Ahora me dio mucho dolor, mucho sentimiento el saber que se ha ido un ídolo, un cabrón que le ha escribido a México, a todo el mundo, que todos los que estamos aquí le debemos, le debemos dinero, le debemos los meseros, los restauranteros, los cantineros, todo mundo, cada ocho segundos pasa una canción de Juan Gabriel, o sea, ¿cómo no le vamos a dejar algo? Este cabrón que nos ha dado todo, todo, mucho dolor me causó, sin embargo, bueno, ya pasó mejor vida, le hablé a Miguel Ángel en la mañana, le digo, oye Miguel Ángel, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, le dimos la estrella, somos afortunados, si saben todos ustedes, se pasó las estrellas, se inició con Miguel Ángel Badiola aquí como presidente de Cotuco, y dimos este recorrido, y se aventó de más, no nada más eso, el concierto para 45 mil personas gratis, y además, la mera mera, lo mejor de San Diego es Tijuana, y eso es algo que hay que aplaudírselo, hay que aplaudírselo, la verdad, viva Juan Gabriel, claro que viva, se lo digo con mucho cariño, se lo digo con mucho cariño, y Miguel Ángel, no te voy a adornar, pero si no se lo hubiera aventado, se hubiera ido Juan Gabriel, y no te hubiera molestado ya, que a muchos no les gusta, que a muchos de los que están aquí en la revolución, están jodiendo de que no debería de haber el paseo a las estrellas, porque nada más critican, no saben valorar, ahorita ya cualquiera quisiera tener esta estrella afuera de su negocio, se los dejo de tarea a alguna familia que está de aquel lado, y no me importa, asumo los riesgos, los riesgos de lo que me digan, pero debería de, ya quisieran tener esa estrella, yo la quiero levantar para llevármela a mi negocio, yo también, nada más les digo, aquí está el dúo dinámico, Batman y Robin, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!